¡Hola! No, 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 todo un rollo Lo peor es que el que me quito la cuenta fue muy muy tonto Porque puso su número de teléfono Y con eso tú ya puedes rastrear a lo que quieras Ya tengo donde vives, su número de teléfono Y pues la verdad voy a hacer un video de eso Porque sí merece un video específicamente para ese tipo Esa lacra, esa rata ¿Quién se puede gastar más de... ¿Qué? ¿Qué eran? ¿2 mil pesos en un juego? En un juego que salió hace como 20 años O sea, se gastaron 2 mil pesos en GTA Y dirán, no, pues la verdad yo creo que se compraron el pa... Sí, se compraron el paquete más caro Que creo que te regalan 8 millones de dólares en GTA O sea... O sea, estás en 2018, hijo Creo que si no tienes 8 millones en GTA en 2018 Algo estás haciendo mal y no deberías jugar ese juego Pero bueno, vamos a pasar al tutorial Que es a lo que vienen Y les voy a explicar muy muy rápido Yo la verdad es que antes de enterarme de este truco La verdad es que no es un truco Simplemente está ahí y la gente no lo sabe Pero bueno, yo para eso estoy aquí Para informarles y que ustedes también lo obtengan Yo me compré un skin Obviamente, caí, caí Lo siento Pero el tema es que yo A lo mejor como muchos Dicen ya estoy harto de la misma skin Del mismo tipo De la misma tipa Y la verdad quiero una skin nueva Quiero algo diferente Y si hubiera... Como les digo Si me hubiera enterado de esto antes A lo mejor no hubiera comprado mi skin A lo mejor no hubiera gastado tanto dinero Pero bueno, ese no es el tema El tema es que esto es tan tan fácil Que les digo, está ahí Simplemente la gente no lo agarra O sea, es como Simplemente hacer unos clics Unos clics acá Y listo Tu skin Y muchos estarán preguntando ¿Cómo es que me dan la skin? ¿Que si tengo que comprar algo? No Totalmente gratis como les digo Y... Pues bueno, vamos a empezar Lo primero que tienes que hacer Es tener una cuenta De Twitch Twitch Esta plataforma que creció Está creciendo a unos niveles altos Ellos tienen un acuerdo O un... Si Digamos, acuerdo con Amazon Y eso es lo que tienes que tener Cuenta de Amazon Y cuenta de Twitch ¿Ok? Con Twitch Lo único que tienes que hacer Es meterte Irte a este apartado Donde está como Los regalos que puedes obtener O sea, que están ahí Simplemente tienes que clicar Configurar tu cuenta Porque obviamente no es como que Mágicamente aparezca En tu Xbox O Playstation O PC O sea, este truco Funciona para Todas las plataformas No sé si funcione Para el móvil Pero bueno No importa Como ven Son varios juegos O sea, hasta Call of Duty El muerto de Call of Duty Te regala cosas En mi vida había visto Que Call of Duty Regalara cosas Pero bueno Ya que está un poco muerto Supongo que está dando Patadas de ayuda Y como ven Ahí está Fortnite También está Paladins World of Tanks Si no mal recuerdo Final Fantasy Así Y bueno Lo que vas a hacer Es meterte ahí Y donde dice Obtener Amazon Prime Que digamos El Twitch Prime Y el Amazon Prime Es lo mismo Simplemente Son las dos compañías Le pusieron Prime A sus nombres Pero es realmente Lo mismo Por cierto Si tú tienes Amazon Prime No sé que estás esperando Para reclamar Estas recompensas En Twitch Pero bueno Como les digo Es tan fácil Solo tienes que vincular Tu cuenta de Twitch Con tu cuenta de Amazon Y dirán No pues tengo que pagar Por el Prime O el Twitch Prime O el Amazon No Amazon Como sacó Esta propuesta nueva De que Sabes que Te voy a dar Te voy a dar Un tipo de membresía Digamos Gold O Plus O Como quieran decirle Para que tú puedas obtener Mayores beneficios Pero Obviamente Se la jugaron mucho Y lo están dando 30 días gratis Claro que sí Puedes hacer esto Un día Y al siguiente día Cancelarlo Para que no te cobren Eso sí quiero especificar Mucho A mis suscriptores Porque sé que Hay gente que la está regando Y me ha pasado En otros videos Pero cuando Les salga el apartado En el que Les pregunte Que si quieren Renovar su licencia Cada que se acabe Díganle que no Díganle que no Para que no les carguen Para que no les hagan El cargo Y te salga Totalmente Gratis Pero sí Básicamente Linkean su cuenta La conectan La Lo que quieran Y ya van a ser Como Digamos Ya está Monitoreada La de Twitch Y la de Amazon En lo mismo Entonces Ya cuando Vas a reclamar Tus premios Que en este caso Estamos buscando El que es de Fortnite Te va a mandar A lo que viene siendo La página De Epic Games Para los que no sepan Es la compañía Desarrolladora Si no mal me acuerdo De Fortnite Y aquí lo que vas a hacer Es ahora Vincular tu cuenta De Epic Games Con la de Twitch Ok Aquí voy a hacer Un pequeño paréntesis Y es que Vi Que muchos Estaban quejando Y es que Un amigo Intentó hacer Como este Digamos Truco Bueno No es un truco No se considera un truco Simplemente Quiso obtener las skins Y él no tenía Como un método De acreditación De acreditación Una tarjeta de crédito O de débito Y lo que hizo Básicamente Es generar Un Generar Una tarjeta Esto no se lo recomiendo Mucho Porque a lo mejor Si tu ocupas Este Tu Tu cuenta de Amazon Y ya esta vinculada Con otras cosas Ahí te pueden Jugar medio raro Entonces La verdad Lo que recomiendo Es que si vas a hacer Ese método De Hacer una De generar Una tarjeta de crédito Que obviamente Es una página Les voy a dejar Una página Aquí abajo Por a los que No quieran Como meter su tarjeta Que como les digo No importa Si metes tu tarjeta Buena O la que Si es tuya En el apartado Donde te vaya a salir Que No quiere renovar Ahí le cliqueas Y por favor No la vayas a regar Y Pero bueno A los que No tienen Alguna manera De Poner tarjeta de crédito Les dejaré el generador De tarjeta de crédito Como les digo No se lo recomiendo Mucho Para eso Digo Yo haría una cuenta Que no esté vinculada Con nada Para que así Cualquier problema Cualquier detalle Puedan quitar esa cuenta Y a lo mejor Meter la verdadera Porque Está dando Un poco de problema El generar Con tarjeta de crédito Porque tienes que poner Más o menos El mismo código postal Y buscar Cuál es el código postal De tal lado Y tu ciudad Que tenga Que tener Como el mismo Y las calles Y todo eso Pero como les digo También se puede De esa manera Pero yo no lo recomendaría Tanto No importa Lo puedes intentar A lo mejor Se te va a hacer Un poco más difícil Pero como les digo Te puedo dejar aquí El generador Para que lo intentes Y me digas Cómo te sale Mi amigo lo intentó Con eso Y si le salió Y Pero bueno Así que Bueno Lo sigo Les dejo Seguir con Con el video Y pues si 10 minutos Para que así Puedan darte Las skins A tu cuenta De Como les digo Playstation Xbox One Y PC Que básicamente Creo Que si es No No es Steam Es Fortnite Para que puedan Como linkearla Vincularla Y que ya Puedan dar Todas tus skins Y todo Que la verdad Están Son diferentes O sea La verdad es que me gustan A mi me gusta el color morado Toda la temática Normalmente Del canal Ha sido morado Y la verdad es que Está muy muy buena Y pues si La verdad es un Método muy fácil Les digo que Allí está Solo tienes que agarrarlo Pero bueno chicos Espero les haya gustado Este video Como les dije Va a subir otro video De como me quitaron Mi cuenta Para que ustedes Estén muy atentos Y en verdad Les digo Cuiden mucho Lo que viene siendo Contraseñas Correos Aunque Digamos la contraseña Salga en puntitos negros Aunque tu contraseña Ni se vea tanto Pero en verdad Guarden mucho Todo eso Porque ya me pasó Y no quisiera Que les pasara Chicos Pero bueno Espero te haya gustado Like, favor Y suscríbete Yo soy Luis Carlos Desde aquí te mando un saludo Y nos vemos en otra Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!